¿Qué onda pibardos y pibardas? Bueno, hoy, en el día de hoy, tenemos algo muy especial Que es, bueno, básicamente tenemos garris mod Pero en el Doom Sí, me encontré un mod hace poco Bueno, hace poco no, hace tiempo me encontré un mod De garris mod en Doom, básicamente Tenemos la opción de spawnear cosas Enemigos, ponernos armas Volar por el mapa, el noclip ¿Qué más? Poner objetos también, poner Bueno, un montón de cosas A ver, vamos a ver, ahora lo voy a ir enseñando todo Básicamente tenemos lo de siempre Ponemos sandbox, capítulo nuevo Y acá tenemos un tema, hay que ponerlo en ultraviolencia Porque si pones pesadillas, los enemigos que pongas en el mapa Siempre van a estar respawneando Por más que los mates con un comando Siempre van a volver a aparecer Así que, si o si tiene que ser ultraviolencia Para una mejor experiencia Bueno Acá dice Gracias a todos los que descargaron la versión anterior del mod Gracias a quienes, a todos los que hicieron videos de este mod Y a todos los que me envían el feedback en particular Dice Los canales y la gente que prestó atención a este mod primero Ah, bueno Ahí pone algunos youtubers de Doom famosos Como Tabrolej, por ejemplo Les da unas gracias especiales a ellos Que fueron los que, bueno Al parecer pusieron mucha atención al mod Y bueno, nada ¿Qué hay? Dice que si le queremos ayudar Y sugerencias y bla 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 Todo eso Ahí tienen los contactos Acá tienen las redes sociales Las redes, el Discord El canal de YouTube El VK Que creo que es una red social rusa Y en el Gmail Ya que tienen los créditos del mod Y bueno El Z-Doom El que hizo el arma Esa es el Saigon Con la que agarramos cosas La idea original De Garry's Mod Y bla 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 El creador Y bueno Dice que nos divirtamos Básicamente Así que bueno Vamos a darle A ver Acá estamos En donde no telestransportamos A los diferentes mapas Si nos metemos ahí Nos vamos al Doom 2 No queremos eso Acá dice que no hay nada XD Se ve que es algo que está Por implementarse después Porque El mod está en desarrollo Es decir No está terminado Pero bueno Está bueno Tenemos Miren Tenemos Construct Y tenemos Flatgrass Los mapas clásicos Tenemos el Garry's Mod Vamos a ir a Bueno Primero voy a enseñar Como es el Flatgrass Solamente para enseñarlo Que es básicamente Este mapa Y no hay nada Como en el Garry's Mod original Pero vamos a ir a la orilla A ver que hay Antes de probar las funciones Bla 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 Uh Está re lejos Llegamos Este es el límite No hay más Así que bueno XD Vamos de vuelta A ver Ahora sí Vamos al Flatgrass No, no Al Construct Me equivoqué Acá estamos En mapa De Construct Básicamente Lo respeta bastante No es 100% igual Pero bueno Sí se parece Lo hicieron Bastante parecido Con los Assets Assets Del Doom Así que bueno No pueden pedir mucho Tampoco No han usado Assets originales Al parecer No sé No sé Si todas estas texturas Están en el Doom Ni me acuerdo La verdad Pero bueno Así que Bueno Se me ocurrió un reto Y no No hay música De fondo Pero bueno Hay que editar esto Para ponerle Se me ocurrió Un super reto Estaba pensando Y La idea es Poner un montón De cyberdemons Y que Me intenten matar Y yo volando Y me voy a poner Mucha vida Ahora voy a enseñar Todo lo que tiene Mod Nos vamos al menú Igor's Mod Y acá está Tenemos Las opciones De spawn Podemos Invocar monstruos Objetos Que son objetos Que están en el mapa No, no, no Objetos son Armas Botiquines Y eso Me equivoqué Obstáculos Son Items Que hay por los mapas Del Dune original Que pueden ser Barriles Eh No está El chabón ese Clavado Y empalado Empaled body Un marín muerto Etc Cosos de sangre Todo lo que quieras Pero eso No me interesa Por ahora Podemos Poner Armors Dos Monstruos Podemos hacer Que las armas Parezcan tiradas O podemos Darnosla A nosotros mismos Y tenerla ya Equipada Tenemos esta opción Que es para Remover cosas Tenemos La manipulación De inventario Que no podemos Poner Vida En mil Yo me lo voy a poner Me voy a poner Mil de vida Y me voy a poner Todos los ítems Esto te da Todo Ponemos Poner Dame armas Dame todo Dame Dame Munición Podemos ponernos Si Todas estas cosas Acá están Los cheats Son cheats Cheats Que están En el dun Original Que le Baja la consola Y los escribís El modo dios El modo buda Respawnear O sea cuando te matan Volves a revivir El no clip Que acá en este mod Sirve para Volar y traspasar Todo al mismo tiempo El no target Que es para que Los enemigos No te ataquen Para congelarlos Que no hagan nada Para que te tengan miedo Creo que era Fear Y para matarlos A todos Y munición infinita Y armas rápidas O sea que disparan Como metalletas Sin parar Pero bueno Está desactivado Temporalmente Porque el mod Está en desarrollo Es una segunda Versión Del mod Por eso ponían Ese mensaje Ahí hace rato Y acá podemos Bindear teclas Para usar Acceso Acceso rápido Podemos poner De los monstruos De los obstáculos La 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 Yo solamente Puse el de los monstruos Porque una vez Hace mucho Lo probé al mod Y ahí quedó todo Bueno Basta de hablar Vamos a darle Eh No 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 Mil de vidas Ya lo tengo Creo Dame todo Ahí está Y bueno Ahí está Tengo mil de vidas Y tengo todas Las armas Tenemos la escopeta Lanzacohetes Refleplasma Saigun El zero point Energy field Que es como Un manipulador De gravedad Algo así Estamos en vanilla Es decir No quise usar mods Si se puede Se puede usar mods Después lo haré con mods Pero ahora Vanilla Vamos a ponernos Vamos a ponernos El puño Ahí está ¿Qué vamos a hacer ahora? Como reto Para el video de hoy Bueno Nos vamos a poner Un montón de cyberdemons Por todo el mapa Los voy a frisear O sea que estén congelados Y bueno Los repartimos por el mapa Y después Los descongelamos Y tengo que sobrevivir Tengo que sobrevivir Un huevo Y matarlos a todos A ver si puedo Perdonen que hable raro Es que estoy cansado Y bueno Eso XD Pero Video No va a faltar Estaré cansado No Pero siempre voy a traer Ya saben Tres videos a la semana Lunes Miércoles Y viernes Momento spam Y si te gusta el Doom O cualquier otro jueguito Suscríbete Porque este canal No es 100% de Doom Simplemente Traigo Doom Porque hay muchos mods Interesantes Por el momento Y bueno Pero también Traigo otros juegos Y mods De otros juegos Voy a traer también Y todo Así que bueno Vamos al lío Ah Puedes poner un perro Que te ayuda Pero no No lo haremos hoy Ahora vamos a poner Vamos a volar Ah no tengo el Noclip Ahí está Vamos a volar Vamos a ir acá arriba Vamos a poner cuatro Si perdemos acá Más o menos por acá Ahí está Pues si no Quedan traspasando De la pared Y se buguean Hay que ponerlos bien Uno Ah no Para que no se cheat De Ay mierda Me va a atacar Me va a atacar No se cheat De frisear Los Ahora Freezer Listo Ahí está Uno Eh Me equivoqué Vamos a poner Otros cuatro Acá arriba Mierda Mierda Traspasé todo Puta madre Se me buguea Ahí está Mierda Encima me teletampor Abajo Cuando me choco El techo Ah Este techo No se puede Es una mierda Es el límite Del mapa X De X De Bueno Acá será Cuatro Este mod Me va a dar Muchos videos Porque tengo Tantas cosas Que experimentar Y me encanta Así que bueno Vamos a poner Como seis Acá abajo Vamos a poner Dos más Siete Y ocho Creo que es Grande el lugar Listo 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 Bien Acá dentro Vamos a poner Unos cuatro Acá no Porque acá Se va a buguear Es muy estrecho Y se va a quedar Traspasando La pared Mira Acá Nos ponemos Bien acá Ahí está Acá dentro Vamos a poner Acá arriba No Porque se va a buguear Acá Sí quedo ahí Arriba Pero bueno Y dos Acá Cuando los descongele Van a caer Así que no pasa Nada Allá adentro Me faltó No se preocupe Estamos súper Preparando esto Vamos a poner Cuatro Acá Vamos a repartir Por todo El mapa A ver Vamos a poner Uno acá Otra acá Estos comandos Se pueden poner Con cheats Así En la consola Pero bueno La idea De tener Un mapa Como este Y tener Un menú Que lo facilite Todo Y el arma Esa con la que Puedes agarrar Los enemigos Y los objetos Pues ya está Lo que sí le falta Al mod Es el Summon Friend Summon Frient ¿Qué es eso? Bueno Es que podés Invocar A un compañero Y ahora Solamente Queda Escribirlo En la consola Es la única Forma Hasta que No actualicen El mod Pero bueno No Me equivoqué Me equivoqué Este estúpido No tenía Que estar A ver A ver Nada Bueno No sé Cómo arreglarlo X Ya Sí Ya sé Ya sé Ahí da Malición Ahí está 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 Se murió Pero Ya no le puedo Seguir pegando Pero está Congelado Así que Cuando lo descongele Va a caer El cuerpo Muerto Seguro No ¿Por qué se bugué Y se me ponía Este estúpido? Ahí está Va a estar Jodido Esto Cien Ciberdemon Apuntándome Solo a mí Y si se les ocurre Algún reto más Que pueda hacer Me lo dicen Ya que No sé Estoy abierto A ideas No Este estúpido No Bueno Bueno Vamos a borrar Listo Ya está Tenemos los cien Ah no Pero hay Tres que no cuentan Que acabo de matar En cualquier momento Empieza La matanza Así que Preparándonos Para empezar Esto Cuando le dé a Freezer Supongo que empezará La destrucción Tres Dos Uno Que comience El reto Ahí se escucha Ahí Mierda Me están atacando Me están atacando Un Archby ¿De dónde salió ese? Yo lo maté Mierda Le estoy dando a cualquier cosa Mierda 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 Se me acabó Se están Lagueando Todos los misiles No sé Qué hacer Un barril Lagueado A ver 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 Esperen 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 Vamos a darle Su propia medicina Coetazos Coetazos Y más Coetazos Pero Pero Relaja XD Puta Madre No 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 Bueno 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 Creo que es imposible pasar esto Está siendo Muy jodido Pasar esto Lo bueno Es que no Me dan No 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 Quitaron 500 De vida No 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 Si no estoy desperdiciando munición porque le estoy errando Mata madre No me lo paso ni en pedo Vamos, 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 vamos Matar a uno, aunque sea, tengo que matar a uno No, 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 esa Ah, no, vienen de todos lados, no puedo Se me hace laga todo No sé qué hacer Mierda Por qué decidí hacer esto Se me acaban las balas No sé si se agarran cohetazos entre ellos y se quitarán vida o algo Malditos ciberdemons Se me acaban las balas, se me acaba la munición No sé si se me acaban las balas, se me acaba la munición Mierda Mierda Y ahora No, necesito... ¿Y las otras armas? Ay no Algo pasó, las escopetas y todas esas armas Ya me quedé sin balas Ya me quedé sin balas, no puede ser Con eso Lo agarramos Quería mostrarlo, nada más Bueno, bueno, te pongo donde estabas Ahí está ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Me van a romper el orto? Son un montón Encima Murió uno solo creo Y era el Archbile Ni siquiera era un Cyberdemon XD Ay no sé qué hacer A ver A revisar las opciones A ver qué podemos ponernos Toma todo el inventario Toma todas las armas Y... Y veamos Es que no me queda otra A no ser que ponga munición infinita Creo que voy a hacer eso Y ya está, porque es una mierda esto Uy se me acabó, no me digas que se me buggeó No me digas que se me buggeó Bueno, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos? Ahí está, ahí está Copeta, pistola, puño americano Energifiel, Saigon Ahora sí tengo todas las armas No sé qué pasó hace rato Que se super buggeó Bueno Ah, ahora Ahora vamos a darle Lo malo es que tengo 200 de escudo XD Pero bueno Eh, hora de matar Veamos A ver si matamos a algunos Sería capaz Vamos a hacer el rifle de plano Uh, va re lajeado Verga Bueno, a ver, 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 No sé qué tan difícil sea No No creo que con esa arma los voy a reventar a todos ¡Mueran, mueran, mueran! No mato a ninguno, no puede ser ¿Por qué no se mueren? Bueno, bueno, bueno No muere ninguno, no muere ninguno, no murió ninguno Encima esto vale aguadísimo A ver, a ver, acá estos ¡Muera, muera, muera, muera! Es que... Es que me van a reventar ¡No, no, no! Tengo seis mil de vida todavía Así que bueno Ah, pero esto va re lagueado, no puedo apuntar bien así ¡La puta madre! Bueno, 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 bueno Quiero matar a estos de acá arriba, por lo menos ¡Ahí murió uno, murió uno! ¡Ahí le estoy dando a la pared, qué giro! ¡Dos! ¡Vamos, vamos, vamos, que se puede, vamos, que se puede! ¡Ahí está! ¡Uh, pero me hicieron pija! Estos del frente me hicieron verga ¡Ahí está! ¡Ahí está! Creo que debería reventar esto de acá abajo ¡Mala idea, mala idea, mala idea! ¡Mala idea, mala idea! ¡Vienen todos esos de ahí! Bueno, a ver Vamos a darle esto de acá arriba ¡Ah, estoy nervioso! Estoy nervioso ¡Se cayó uno! A ver que tenemos 5125 de vida ¡Vamos! Se murió uno ¡Dos! ¡Queda éste, queda éste, queda éste! ¡Moríte, moríte! ¡Moríte! Bien Ahora siguen aquellos Bueno, esto va a estar difícil porque vienen todos esos tipos a cagarme matando ¡Maldito Cyberdemon! ¡Mierda! Está difícil, ¿ven? Está difícil Matar a todos estos de la pileta ¡Mierda! No, no voy a poder, no voy a poder Cuatro mil de vida Acá no me pueden dar Y quise ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vamo, vamo, 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 vamo! ¡Malditos los de la pileta! ¡Ahí está! ¡No me dan! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! Creo que le encontré el truco Se murió, se murió, se murió ¡Ay mierda! ¡Sí me dieron! ¡No, no, 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 no! Tengo que matar a esos que están ahí adentro A ver, a ver, ¿acá atrás quedó alguno? No, acá atrás no hay nadie Tengo que matar a todos esos que están adentro Limpiamos el interior Pero están todos montonados, ¿cómo mierda voy a hacer? ¡El helado! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Se me buguea! ¡Bum! ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡Que me van a matar! ¡A la puta madre! ¡Voy a morir! Tengo que matar a esos de acá adentro Es que creo que no lo dije, pero... A ver, las reglas también eran, es que soy un pelotudo Pero las reglas también eran que Tenía que ir primero a los que están en ubicaciones especiales, por así decirlo O sea, arriba del edificio, adentro de la pileta Y bueno... Adentro de los edificios también Y después matar a los que están afuera Y bueno, eso está complicado ¡Mierda! No, no voy a poder Mirad los edificios, todos negros Las paredes, todo ¿Cómo mierda voy a hacer ahora? Veamos, 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 veamos Veamos, veamos, veamos A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No, 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 pero es que se buguea esto, se buguea No Ahí está todo No puede ser No, 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 me voy a morir, me voy a morir Mil de vidas, mil de vidas Mil de vidas, mil doscientos sesenta y seis Es que cuando toco la aparece Caga bugueando esta mierda A ver A ver, ahí está No, 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 no Nooo El reto imposible, XD Este Pero bueno Lo voy a dejar hasta acá Obviamente voy a Resurrectar Resurrectar Elíse Voy a revivir Y bueno Emm Espero que Les haya gustado esta locura que se me acaba de ocurrir Se me hizo imposible aún con munición infinita matarlos a todos Y en esa regla Tal vez Si solo me concentro en los de afuera primero Y después Voy por los otros Es que, miren, puedo esquivar todos sus disparos Sería súper fácil Con la Big fucking gun Pero bueno Emmm Nada Uy, se hizo re largo el video al final, XD Yo quería un video de, no sé De veinte minutos Pero bueno Espero que les haya gustado este súper reto Y este mod que les acabo de mostrar Me voy a poner Bien finita Y vamos a manipularlos con el arma Con esta ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Nos revolvamos Nos revolvamos Bueno Yo me quedo acá boludeando un rato Nos vemos en la próxima Si te gustan estas boludeces y quieres ver más experimentos ya sabes que hacer Hay un botoncito ahí abajo que dice suscribirse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!